hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando victoria 2 con colombia pero hemos dejado luego devolvamos a la potencia número 21 bueno la lación secundaria número 21 lo cual es bastante bastante bueno y estamos pensando en ver si podemos atacar transval aunque por una vez que ahora están muy friendly con los británicos lo cual no importa realmente tanto porque eventualmente los británicos seamos honestos toda persona que sepa de la historia sabe lo que va a terminar pasando con estos caballeros así que da igual mi idea sería a ver que podríamos conquistar ahora podríamos conquistar esto o podríamos esperar en edge vamos a hacer muchas cosas yo creo que voy a esperar un poco en edge por cierto cuando se acaba es decir cuando se acaba nuestra alianza con alianza de nuestros cese al fuego con edge el 62 no es mucho no los quiere nadie 62 y ok tres años no faltan dos efectos prácticos dos años no a ver déjenme ver qué exactamente qué día en marzo no se faltan dos prácticamente falta un poquito más de dos pero son dos o colonial prestige minimal life rating eso es muy bueno podríamos hacer una truchada nada pero tampoco soy tan trucho por cierto estas tropas están en estas tropas están vamos a hacer otra una guerra con nicaragua no no otra podemos hacer fábricas de munición nice ok pregunta a los capitalistas no están haciendo nada cuántos capitales cuántos capitalistas hay acá capitalistas 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 no hay capitalista exceso sólo lo que hemos concluyendo $10 docks y esto lo queremos por cierto vamos a mejorar la relación con alemania con rusia con hubrisa le vamos con francia vamos con francia ok v vamos a hacer esto ya que estamos ¿Estamos recibiendo inmigración? Más o menos. No es mucho, pero estamos recibiendo. I guess. ¿Cuántas tropas tiene Bolivia? Tiene dos. ¿Argentina cuántas tiene? Dos. Ok. Cuando terminamos con realismo, podemos ir a... Hay muchas cosas que nos vendrían bien. Podemos ir por esto. Vamos a ir por... Empirismo. Vamos a por empirismo. Empires, Bau. Dios. Ah, uno de nuestros grandes problemas es que no tenemos... No tenemos... ¿Cómo se dice? No tenemos fábricas, porque los capitalistas no están haciendo nada. A ver. Quiero ver algo. Party Loyalty. Sí. Nos vendría bien que la gente votara los reaccionarios. A ver, lo que pasa es que necesitamos el partido reaccionario para por lo menos empezar a... ...crear unas cuantas... ¿Qué saben? Necesitamos crear... ...fábricas. Eh... Me da igual esto. ¿Alguna nación a la que pudiera atacar, que tenga buenos recursos y tenga buena población? Art Transfarsis, ya sé, pero... Lo que pasa es que los británicos están muy amiguitos con ellos, así que... Eh... Creo que ganaron... Creo que ganaron Shogunato, ¿no? Sí, ganó Shogunato. Excelente. Bueno, realmente nos da igual, no digo. Excelente por ellos. Más café también vendría bien. Lástima que está en la espera de Estados Unidos. Ah, es que no tenemos fábricas. No podemos hacer nada sin fábricas. Por cierto... Al fin podemos hacer Jusares, ¿eh? Vamos a bajarle a los ricos... ...todo lo que podamos. Ok, a los pobres tampoco tanto, ¿no? Pero... Eh... Ya que estamos, vamos a hacer uno, ¿no? No, no podemos. A ver si los ricos empiezan a invertir, ¿no? Creo que son... No podemos enactear reformas. A ver si... Tal vez si seguimos holdeando elecciones constantemente... ...la gente eventualmente... ...va a... ...querer... Ya saben... ...reformas o para la guerra civil americana. Eh... ...full citizenship. Igual no tenemos ningún partido que quiera full citizenship, pero bueno. Ah, no estamos recibiendo nada. ¡Qué mal! Necesitamos más gente que trabaje en las minas de Medellín. Más. Jingoismo. ¿Y cómo van los capitalistas acá a cero? Ah, no tenemos capitalistas, ¿no? Sí, no tenemos ningún... No sé, entonces vamos a... Ok. Si no podemos hacer esto, por lo menos vamos a ver si pueden ganar los reaccionarios, ¿no? Ganan los conservadores... Por cierto, ya son... Eh... Ya es... Ok. Podemos establecer un protectorado. A ver. Muy mala suerte tendríamos que tener como para que nos atrapen al momento, ¿no? Muy, muy mala suerte. La disciplina más estreita. Sí. The strictest discipline. Muy, muy mala suerte contar que nos atrapen. Yo supongo que nos van a atrapar y nos van a dejar con 22, 23. Espero que no nos atrapen dejándonos por encima de 25. Pero tampoco creo que podemos llegar a tener tan mala suerte. Ahora, yo digo eso, pero también me ha pasado, ¿no? Bueno, esa es la suerte que tengo. Este juego, la verdad, a veces... Pero claro, esto cuando se empiece a convertir en petróleo nos va a venir muy, muy bien. Además, ¿cuántas tropas...? ¿Cuántas población tienen? No, no tienen mucha, pero bueno. Es aceptable. Memperismo. ¿Después vamos a ir por esto? ¿Espera yo? Ok, esperen. Ahí. Vamos a ir a por nacionalismo y terrorismo. Sí, deberíamos... Deberíamos por lo menos estar a medicilina. Ok, ya estamos. Ya pasamos el umbral donde... Ok. Era entendible, iba a pasar eventualmente. Ya no sé. ¿De qué estás hablando? Hola, hola, hola. ¿Cómo va el voto en... Esta provincia? Vamos a ver. Tenemos que sacarle... ¡Ah! Por ejemplo, acá también nos vendría. No, pero es que acá no hay prácticamente no hay población. Necesitamos ganar que el partido reaccionario gane. O por lo menos un partido socialista. Necesitamos ganar que el partido reaccionario gane. Y para poder empezar a crear... Fábricas. Fábricas. No es con medicina. Ok, vamos a... Oh, más pop growth. Sí, excelente. Ah, esto va a ser una guerra muy larga, porque no tengo Jusares en estas tropas, pero bueno, yo creo que no tienen tropa directamente, no. Y estos, tampoco. ¿Y con quién más estamos? Con Kuwait. Y estos, tampoco. Ah, ok, sí. Es cuestión de esperar. Me encantaría poder añadir a Kuwait a nuestra cosa, a nuestro pequeño que incluye. Imperio Colonial. Oh, si andamos 19. Nice. Bueno, estamos fluctuando entre 20 y 19. Yo creo que cuando conquistemos esto vamos a estar muy cerca de ser una gran potencia. Sí, sí. Vamos a estar muy cerca. Alemania se formó. Muy bien. Increíble, Alemania. Acá vamos a seguir incrementando relaciones. Todavía no. Como dije, eventualmente van a salir de la esfera. Ok. Ok. Va a ser una guerra larga, pero está bien, da igual. Vamos a ir a por esto y luego por esto, si podemos. Queremos subir bastante de nivel. Pop growth más pop growth, excelente. Si tenemos 20% de litras y eso es excelente. Oh, es que los dos son buenos, ¿no? Pero... Tenemos nuestra pequeña cosita acá. ¿Cómo se pronuncia eso? Artillery, excelente. ¿Y hay capitalistas dispuestos a invertir? Obviamente. A ver. Tenemos que quitar los esclavos para eso. ¿Qué es esto? ¿La guerra Buxin? Ah, es esto. Deben ser un... Deben ser una... Una... ¿Cómo se dice? Debe ser una... Un daimyo que se quiere independizar o que no acepta el Shogun. Vamos acá. Ok, vamos acá. Vamos acá. No. Oh, ahí. Vamos acá. Opa, Italia ya se formó, ¿eh? Y todavía tienen saboya. Saboy. Saboy. Saboya. Saboy. ¿Cómo se dice en español esta... Esta provincia? Bueno, pero sí. Todavía tienen esto. Lo cual es bastante bueno para ellos. Realmente Italia no tiene muchas posibilidades de quedárselo. Pero esperamos que sí. Porque una Francia fuerte siempre es mala. Porque siempre meten mano en lugares donde no tienen que meter mano. Siempre meten mano donde no tienen que meter mano. Oh, Shanzibar es independiente. Interesante. Y podríamos demandar una concesión en Shanzibar. Y solamente son siete de... Siete infamia. Por cierto, ¿acá ya he construido uno de estos? Sí. A ver. Ok. Shanzibar. Ya vas a ver lo que se te viene. Demandando concesión. Oh, esperen, esperen. Hay que ser inteligentes. No hay nadie mejorando. Ok. Demandar concesión. Jeje. Oh, oh. ¿Nuestra economía está crasheando? Ok, no. Está bien. Ah, ya sé. Porque estábamos construyendo. Yo también. Oh, cinco infamia. Ah, Dios. Qué mala suerte. Igual tampoco está tan mal, pero... Vamos a mandar esto a Shanzibar y... Vamos a conquistar todo esto. Ok, esta es la capital. Ok, vamos a ver las regiones. Sí, vamos a tomar esta región. Esto. Esto y esto. Muy bien, y vamos a tener una... Nacionalismo-imperialismo. Ok. Opa, eso fue rápido. Vamos a ir por... Realmente muchas cosas que me gustaría. Vamos a ir por Freedom of Trade, ¿no? Arn Nutrition, Top Growth. Ah, para tener... Para que la economía nos vaya un poquito mejor. Al que nos va bien, porque estamos siendo... Pues está... Gracias a... ¡Ugh! Me molesto. Ah, como pueden ver, 18. Ok, ya podemos declarar la guerra contra estos tipos. Tampoco nos importa mucho. Vamos a ir a con esto. Shanzibar, Shanzibar. Estaríamos en la guerra con... Los salidos de Shanzibar, que es... Angoche. Chingoismo, bla, bla, bla. Nos da igual, no hay mucho que pueda hacer Shanzibar. Mucho no pueden hacer. Netsch aceptaría. Bien. Muy bien. State Capitalism, por supuesto. Vamos a... A ver, es que seamos honestos. Tampoco necesitamos todo nuestro ejército. Ecuador, Ecuador, guerra, alianza. Me da igual, así que sí. Los vamos a meter pacíficamente a nuestro imperio cuando seamos gran potencia. Vamos a seguir incrementando relaciones. Ok. Vamos a ir por esto, al fin. Vamos a esperar a que estos ganen un poco de organización. Oh, toqué un botón que no tenía que tocar. Ah, da igual. Esto sí me gusta. Operhouse arrangement, bla, bla, bla. Y vamos a colocar a estos caballeros acá. No me gusta eso. Así que vamos a mandar a esto acá. No quiero decir. Vamos a mandar a estos tipos acá. Ok. En serio, ¿estamos perdiendo nosotros contra estas tropas? Ah. No importa mucho, sinceramente. Lo único que queremos realmente es mandar a las tropas allá. Nos da igual si perdemos los barcos. Los hacemos muy rápido. Y son barcos como... Ah, ya lo dije varias veces, ¿no? Pero los barcos no importan porque estos son los barcos del comienzo del juego. No tenemos tiempo para... Podemos investigar barcos lindos. Oh, excelente. Teoría clásica. Muy bien. Vamos a investigar el ferrocarril. Si queremos avanzar algo. En serio, todavía no puedo sacar la escritura. Ok. Si hacemos un secondary power, ¿no? Casi. Vamos a mandarle a las tropas acá. Vamos a mandar esto acá otra vez. Oh, ¿se aceptarían? Ok. Muy bien. Ni siquiera necesitamos de mandar nada. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto y ya está. Muy bien, muy bien. GG, sí. Ok, vamos a sacar la esclavitud. Y veremos a los esclavos. Excelente, bien. O sea, podemos generar más tropas. En África, en Sancibar. Y en el Oriente Medio. Ok. Vamos a generar... Un husar. Uno de estos y uno de estos. Aquí estamos. Vamos a... Vamos por esto. Sancibar a grano. Ok. Ah, claro, porque... Antes supongo que Sancibar... Claro, Precious Goods. Pero ya no, porque... No tenemos esclavitud. Investigamos el separatismo. Excelente. Ok. ¿Ya somos un secondary power? No. ¿Cuáles serán los secondary powers? Déjame ver esto. Rango. Opa. ¿La confederación existe? Ok. Ok. No estamos muy lejos. Vamos a construir... Railroads por acá. Y vamos a seguir mejorando relaciones con Alemania. Porque sí. No lo podemos. Con Rusia. Sí. Con Austria-Hungría. Sí. Con Francia también. Muy bien. Oh, ya podemos crear algo. Ah, pero... Ah, necesitamos... Necesitamos capitalistas. Capitalistas. ¿Dónde están los capitalistas? Ya hay dos capitalistas. Ok. Ya podemos empezar a... Al fin. Necesitamos capitalistas. Necesitamos que la gente empiece a invertir. Argentina. Sí, claro. Necesitamos... Ah. ¿Cuál es la provincia que más landowners tiene? Eh... 1,3. 1,7. 2. Ok. Vamos acá. A capitalistas. Proyectos. Oh. Fábricas. 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 Qué bien. Sí. Fábricas. Al fin. Al fin. Y así ya... Con eso ya vamos a... Vamos a empezar a tener un montón de... De... Oh, sí. Fábricas. De lo que sea. De lo que sea. Voy a subsidiarlo todo. Oh, sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Así... Así me gusta la cosa. Ya están invirtiendo. Ya invertimos en todas nuestras provincias. En una fábrica. Ok. Bien. Ya vamos a ver nuestro poder industrial crecer muchísimo. Al fin. Eh... ¿Dónde está esto? Sí. Todo... Vengan acá y júntense, ¿no? Muy bien. ¿Podemos crear más? Eh... No. Ok. Bien. Es un buen comienzo esto. Esperen un segundo. Ok. Military Access. Lo que ustedes quieran. Por cierto. Estamos en la esfera de alguien. Eh... En la esfera de América. Eh... Bien sentido, supongo. Y esto... Esto me vuelve el auto, eh. Está muy débil Estados Unidos. Muy, muy débil este Estados Unidos. Podría ir a la guerra con... Podría ir a la guerra otra vez con Sansibar para recoger esto. Que es grano. Realmente tampoco es tan importante, pero... Eh... Muy bien. Ya tenemos. Al fin. Ya estamos... Con Industrial Power. Ya estamos generando... Bien. Al fin. Vamos a empezar... Vamos a agarrar esta provincia. Vamos a empezar a... A encurallar Crossmen. Al fin. Y si, es hora de... Subir un poquito los impuestos. Vamos a subir un poquito las tarifas. Vamos a ir a por... Vamos a ir a por... Vamos a ir a por... Esto. Tax Efficiency. Que ahora el dinero se está volviendo un problema. Más o menos. Tampoco tanto, pero... Más prestigio. Y bien, ya somos... Ya estamos empezando a... Muy bien. Muy bien. Etiopía, ¿podríamos hacer algo con vos? Justificar. Demandar concesión. Siete. Pregunta importante. ¿Qué es lo que podría demandar? Podría demandar esto. Ahí es. Esto es fruta, fruta y pescado. Pero después tendría acceso a esto. A esto. Y la capital tiene... Ah, la capital tiene lo que tiene lo bueno. La capital es lo que tiene lo bueno. De Francia. Vamos a mezclar la relación con Francia y con Reino Unido. No moleste, Bolivia, por favor. Oh, bien. Tenemos más research points. Y ya podemos expandir las fábricas. No, pero sí. Vamos a hacerlo igual. la idea es que esto todo se llena de trabajadores cuántos inmigrantes estamos ganando si es que ganamos no muchos eeuu como siempre se está llevando la mayoría por eeuu estaba bastante golpeado en nada más cuatro millones de personas nosotros tenemos ya un millón entonces están peleando por meternos por meternos en la espera porque van a poder crear el canal de panamá lo cual nosotros no queremos o sea queremos crearlos pero queremos que sea nuestro vamos a crear un juzar y con esto no será esto carbón excelente el carbón muy muy bien qué grande el carbón no que bien música impresionista ya estamos en el número 15 muy bien ya somos un seco de la power vieron chicos cuando les dije que era esto iba a ser un poquito lento pero lo íbamos a lograr estamos muy 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 cerca de ser una gran potencia haría ver qué podemos conquistar ahora me encantaría conquistar transval pero está complicado no sé podríamos es que egipto me gustaría ok si puedo meter a egipto en mi en mi esfera ah pero que los otomanos tiene el suez quiero tomar el suez como se podrán imaginar no quiero free trade haga proteccionismo podríamos justificar contra china podemos adquirir una concesión son solamente cinco pero no es que no tenemos las tropas para ir una guerra fuerte contra china podríamos adquirir 20 años las cosas que podemos conseguir quiero 20 años no voy a meter 20 eres muy bueno tiene hierro y carbón no tengo que pensar me lo tengo que pensar vamos a proteccionismo muy bien hay que protegerse bien o sea seamos honestos chicos si no usamos si no tenemos protección entonces vamos a terminar en una posición muy mala o sea o sea al fin y acabo necesitamos el proteccionismo muy bueno porque por lo menos nos deja abrir y cerrar y y subsidiar las fábricas y si no nos freetrade estaríamos en una posición terrible terrible una posición terrible si no pudiéramos subsidiar las fábricas que nos cerrarían y adiós más militantes y bien podemos pasar esto bien para que venga más gente ah estamos muy bien estamos muy bien estamos bastante altos todavía podemos ir más pero estamos bastante bastante bien o por cierto me acabo de recordar que ya ha pasado el horario bueno chicos lo de siempre si les gustó el vídeo denle like suscríbanse dejen un comentario y lo de siempre si conocen algún amigo que les guste este tipo de contenido por favor compartan este vídeo para porque me ayuda muchísimo a crecer y bueno eso muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos adiós adiós